de la ciudad de Fútbol Volvemos a esta edición de Fútbol Picante lo hacemos para irnos hasta Río de Janeiro porque ahí está José del Valle se ha presentado en Copa América la selección de Argentina y lo hacía cayendo ante Colombia más allá de que ya hemos visto algunos otros partidos lo que más se sigue hablando José es ese debut que ha tenido desastroso la selección de Lionel Scaloni con Messi a la cabeza efectivamente Ricardo un fuerte abrazo la verdad que la derrota ante Argentina ha sido el tema polarizante en los partidos que hasta el momento se han disputado en esta Copa América no no nos debería de sorprender porque cuando hacemos un análisis profundo lo que está pasando aquí en Brasil lo vimos en el Mundial de Rusia dos mil dieciocho una selección que no tiene proyecto un técnico improvisado Lionel Messi que lo dejan morir solo porque el futbolista del Barcelona no es respaldado en esta selección por un colectivo pide la pelota se muestra en el partido contra Colombia hasta mostró rebeldía algo que siempre se le exige a Lionel Messi cuando se pone la camiseta del albiceleste pero un equipo que fue claramente superado por Colombia y obviamente Argentina es el equipo grande y por eso hablamos del albiceleste sin embargo Ricardo hay que darle mucho crédito a Colombia a mí particularmente me encantó lo del técnico portugués Carlos Queiroz porque vimos una selección europea muy flexible muy elástica con unos movimientos muy interesantes los cuales los podemos puntualizar con lo que hacía Juan Guillermo Cuadrado que por momentos jugaba como interior por momentos era un segundo volante de contención y cuando Colombia tenía la pelota era un extremo Roger Martínez un futbolista que lo conocemos muy bien por lo que hace con las águilas de la América termina marcando un golazo pero bueno una selección de Argentina que no deja buenas sensaciones que deja muchísimas dudas se va a jugar la clasificación contra Paraguay tiene la ventaja Ricardo que son doce selecciones y clasifican ocho a la siguiente ronda en esta Copa América a la ronda de cuartos de final no clasifican las mejores sino las menos malas podríamos decir David que nos espera a las demás selecciones si una argentina con Messi tiene los problemas y las críticas que tiene bueno esto no es nada nuevo ya lo decía José puntualmente Argentina está metido en una crisis realmente increíble porque si uno analiza los jugadores que tiene pero venimos haciéndolo hace un buen rato venimos diciendo no puede ser que Argentina juegue tan mal al fútbol con la calidad que individualmente tienen los jugadores y los terrenos que pisan esos futbolistas y además que venimos David como el Kun Agüero no tiene calidad Di María no tiene calidad a ver a ver aquí tengo aquí tengo la no 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 contéstame tienen calidad o no tienen calidad bueno a ver Franco Armani a ver lo que pasa es que le estás hablando de dos y es que el problema es que ese es el problema David que 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 esta selección de Argentina se le ataca porque dicen es la selección de Messi sí pero Messi no juega solo eh y ojo hay que ver la alineación y hay que ver en dónde juega cada jugador hoy hablamos de Tagliafico sí a Tagliafico muchos los lo conocieron en la última liga de campeones por lo que hizo con el Ajax pero la realidad es que Tagliafico no es de primer nivel eh Sarabia no es de primer nivel. O sea jugar con el Ajax. Pechera. Jugar con el Ajax. Jugar con el Ajax no es de primer nivel. O sea América puede costar ochenta millones de euros pero no es de primer nivel. Nada más dime una cosa o sea donde juego. Yo digo que la selección mexicana no tiene talento te pones como loco y vas y dices que la selección argentina no tiene un poquito más de talento que la mexicana si tiene ¿No? Un poquito así. La verdad es que te contradices. Te contradices. Te contradices muy rápido. No, 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 no. Mauricio. Para empezar Ricardo tú dijiste que en el fútbol mexicano no había talento. No en la selección. No, 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 no. O sea no resumas el fútbol mexicano a veintitrés futbolistas. O sea para. O sea para el fútbol mexicano. Para Mauricio Imai. Ahora. Para Mauricio Imai esta selección argentina no tiene talento. ¿Cómo no va a tener talento? Claro que tiene talento. Quizá no tenga talento. Quizá no tenga talento colectivo. La selección argentina. Correcto. Selección es medianita. Claro. Colectivamente. Muy medianita. Es medianita malita. Claro. Es la realidad. Pues ahí andaría la mexicana. Claro. No. Claro. No. A ver. No. Es que no comparemos. ¿Por qué te traes en la ocasión de México? El otro en con Cacá. Aquí no es en México. Y algunos nombres Mauricio también. ¿Qué te parece José? Claro. A ver les voy a dar la alineación. Armani en la portería. Sarabia. Pecela. Otamendi. A ver. Tagliafico en defensa. Sí. Guido Rodríguez. Paredes. ¿Dónde juegan cada uno? María. Lo Celso. Messi y Agüero. Eso es lo que te quiero preguntar, David. ¿Dónde juega cada uno? Por favor. Bueno, juegan. A ver, juegan en un primer nivel europeo. La mayor parte de ellos juega en un primer nivel europeo. Son protagonistas con sus equipos de fútbol. O sea, no. A ver. 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 Esa es otra historia. Pero Tagliafico es un genio que juega en una liga de primer nivel. No, no los entiendo. No, no entiendo yo tampoco. Juega en un equipo que fue sensación en Europa, nada más y nada menos. A ver. Solamente eso. Ya nos echaste aquí a andar a todos, José, con tu reporte. Ricardo, gracias. Si comparamos esta generación, si comparamos, si comparamos esta generación de Argentina con las generaciones que Argentina ha tenido en el pasado, sí podríamos decir que no hay tanto talento como Argentina tenía antes. Sin embargo, ayer veíamos a Uruguay y uno ve los laterales Cáceres y Laxal son suplentes en el fútbol europeo. La diferencia es el trabajo, la consistencia, el proyecto. En los últimos catorce años, Lionel Messi ha tenido nueve entrenadores distintos con la selección nacional de Argentina. Uruguay, para trazar un paralelo, desde el dos mil seis, se está trabajando con el maestro Oscar Washington Tavares. El fútbol sigue pasando por los futbolistas, los Messi, los Neymar, los Cristiano Ronaldo, siempre serán determinantes, pero esos futbolistas se van a potenciar en la medida de que tengan un equipo, un colectivo que lo respalde. Hoy Argentina no tiene ese colectivo. Señor del Valle, yo le hago una 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 ecuación muy sencilla, a ver si están de acuerdo conmigo en la mesa, sé que no van a estar de acuerdo conmigo en la mesa. Si tú a este Lionel Messi lo arrancas de la selección argentina y lo pones con la selección mexicana, México es candidato a llegar a semifinales del mundial. ¿Lo preguntas o lo afirmas? Lo afirmo. Por supuesto. No, hombre. Por supuesto, David. La selección nacional de México con Messi ya habría superado ese quinto partido. Con Messi sería seguramente un semifinalista, siempre y cuando haya un trabajo, lo que decíamos anteriormente, porque en el proceso para el dos mil catorce, en el tri también hubo un desfile de técnicos, así siempre va a ser muy complicado. No, no. No, pero pon a Messi con la española y España ya llevaría mínimo un título. Ah, no, sería campeón del mundo, sí. Uno, mínimo uno o dos. De acuerdo. Con Messi. No, no, no comparemos el proyecto y el trabajo de la selección española con lo que ha hecho Argentina y habría que meter en ese saco a México, ¿eh? Con México ni con Argentina. Pero por eso estamos diciendo ahora no es un desastre. Por eso. Ahora la gente, la gente que está. La gente, la gente que acompaña al señor del Valle en el programa que hace todos los días desde Miami, no se no se cortaban las venas, se rasgaban las vestiduras, diciendo que Boca y River habían dominado la escena continental del fútbol, jugando una Copa Libertadores histórica. ¿Dónde está? ¿Dónde trasciende eso en una selección argentina? ¿Dónde? Sí. Eh, David, usted que sintoniza Jorge Ramos y su banda sabe que yo siempre les he dicho a mis compañeros que el fútbol de América se ha quedado corto. Hoy el fútbol de América claramente superado por los europeos. Ellos se rehúsan a aceptar una realidad que venimos viendo en los últimos mundiales. Dos mil seis, dos mil diez, dos mil catorce, dos mil dieciocho, cuatro selecciones europeas distintas han ganado la Copa del Mundo, pero ellos siguen pensando que el mejor fútbol está en América. Y sí, Argentina, Brasil, Uruguay puntualmente siguen teniendo muy buenos futbolistas. Ya lo veo. Pero sacando esas tres selecciones, México para mí es más que las siete otras selecciones de Comebol. Bueno, eh, bueno, pongo un ejemplo muy claro hablando un poquito de las ligas. Llega Paul Fernández a jugar con Cruz Azul a México y a a diferencia de lo que hace un año dijo Marcone, Paul dice, viniendo aquí me acerco más a mi selección que jugar en Argentina. Dinos algo, Mau, porque traes una cara como si ya te hubieras enojado, ¿No? No. Como que ya estás aburrido. No, no, no. Yo sigo. A punto de mandarnos al diablo. No, no, no. Yo sigo creyendo que Messi no puede solucionar todo, que que detrás de la selección. Dile parejita, se bajó la señal y vámonos ya. Hay algo similar a lo que vive la selección mexicana. El presidente del AFA es un desastre, el chiquitapia. Es calón y no tiene todavía las credenciales ni los argumentos suficientes. Pero no llegó Menotti ahí. No llegó un tipo como Menotti para poner orden. Sí, sí. Más sencillo se las pongo. Pregúntenle a Tata Martino. Sí, pero debería de ser al revés, David. Primero debería llegar el director deportivo, después el técnico. Llegó Menotti, pero ya estaba Scaloni. Sí, pero Tata eligió México. Le volvieron a la Argentina, ¿Eh? Sí, claro, lo tenía como opción y prefirió México. Abrazo hasta Río, José. Bueno, pues sí, no tiene problema en la CONCACAF. ¿Cuál problema tiene Tata en la CONCACAF? Se va a ir Scaloni. Volvemos después de la pausa. ¿Cómo hagan los campamentos en el fútbol mexicano? Hay que dejarles un ojito más allá de Copa América y Copa Oro. Lo hacemos cuando volvamos a fútbol picante.